Bueno, pues un placer estar aquí con todos vosotros. Hoy vamos a hablar de arte, ¿verdad Kiko? Sí, también nos une... Uy, la presentación... A ver, a ver... Aquí. Ah, vale. Además del arte, también nos une las ganas de pasarlo bien, ¿vale? Pensábamos que íbamos a hablar un pelín más tarde, en horario más apto para tomar un gin tónic, pero bueno, tampoco... Bueno, también puede ser. Ahora es tarde en otras zonas horarias, ¿no? O sea, si a alguien le apetece, tenemos agua, pero también podríamos hacer un gin tónic, ¿eh? O sea, que luego levantéis la mano. Bueno, pues nada, venimos a hablar de correlación, ¿vale? Y creo que todos preferimos un gin tónic antes que un chupito de ginebra solo o una tónica sola, ¿vale? Y eso es lo que venimos a hablar. Llevamos mucho tiempo trabajando la experiencia de empleado por un lado o la experiencia de cliente por otro lado y nos hemos dado cuenta y estamos trabajando mucho las dos juntas, ¿vale? Para obtener resultados de negocio y resultados al final que nosotros podamos medir, ¿vale? De manera que no sea experiencia de empleado y experiencia de cliente junto, sino que se puede convertir más en un por, ¿vale? Donde se potencian uno a otro y eso se ve en los resultados, tanto en las personas como en los resultados de negocio. ¿A qué preguntas vamos a dar respuesta en estos diez minutos? Pues a todas estas, ¿vale? ¿Qué supone trabajarlo juntos? Por eso estamos aquí José Luis y yo. ¿Qué conseguimos, vale? Tanto en la organización como en los clientes. ¿Qué pasos seguimos en un proyecto de una manera muy sencilla, ¿vale? ¿Cómo se traducen resultados de negocio y qué hemos hecho en alguno de los clientes? ¿Vale? Bueno, si quieres darle a los tres para animar. Cuando hablamos de correlación, ¿de qué hablamos? ¿No? Hablamos del para qué. ¿Para qué queremos correlacionar experiencia de empleado, experiencia de cliente, ¿no? Y resultados. Yo creo que queda evidente, ¿no? Si vamos con experiencia de empleado, bueno, pues podemos evidentemente plantear qué objetivos tiene un empleado en su relación con su compañía, ¿no? Ese modelo de relación interno con resultados que ya nos valen. Ya podemos entender qué vive un promotor, qué vive un detractor, qué hace que una persona esté comprometida o no dentro de una compañía y qué impacto puede tener eso, ¿no? Dentro de determinados indicadores de gestión de personas. Pero ¿y si vamos más allá? ¿Y si vamos a esos objetivos de negocio? ¿Qué busca una compañía? ¿Qué busca una compañía desde un punto de vista interno y externo? ¿Cuáles son esos objetivos que cada uno de nosotros tenemos? ¿Tenemos retos de personas? Sí. Pero también tenemos retos de rentabilidad, de, bueno, pues de ventas, de una serie de retos importantes. Y evidentemente eso, ¿quién lo hace real o cómo lo hacemos real? ¿Quién vende? ¿Quién compra, perdón? ¿Quién hace real ese reto? ¿Hacia quién nos dirigimos? Hacia el cliente, ¿no? Estas tres perspectivas hacen que si las unimos, llegamos a los objetivos o a los retos o a los resultados que vamos buscando en esas tres perspectivas. Y una única que es dar un modelo de experiencia global con resultados de negocio. Hablaba Laura, ¿no? Que, bueno, pues que vamos a contar ejemplos reales y hablaba de, bueno, pues de la fuerza de ventas, ¿no? Esto es un ejemplo real de un proyecto en el cual empezamos a entender qué ocurría con los colaboradores, ¿no? Con los empleados. ¿Qué hacía que un NPS, volvemos a, ya sabéis que hay mucho paralismo entre el mundo del cliente y empleado, qué hacía que un empleado fuera más promotor o que, bueno, se quisiera ir menos de nuestra compañía, que quisiera estar más aquí, ¿no? ¿Por qué? Porque ese comercial tenía un impacto directo en un cliente, en este caso, tenía un impacto tan directo que estaba delante de ese cliente todo el tiempo, ¿no? Y había un hándicap. Si nosotros queríamos plantear un reto de negocio, en este caso, que ese cliente tuviera más conocimiento de los productos de nuestra compañía y que pudiera, a lo mejor, aumentar esa venta cruzada, tendríamos que entender cómo ese colaborador, en este caso un comercial, tenía una buena o una mala experiencia y usaba esas herramientas que le podían permitir ayudar a ese cliente a entender más esos productos o esos servicios. Es decir, aumentábamos más la eficiencia de ese comercial utilizando y mejorando la eficiencia en el uso de herramientas, ¿no? Y todo eso ayudaba a que la experiencia del cliente fuera mejor. Nos íbamos a dar más conocimiento, más experiencias y también, bueno, aumentábamos sus indicadores, ¿no? En este caso, esos tres que veis ahí. Y todo esto estaba vinculado a que, evidentemente, lo que buscábamos era un impacto directo en el negocio. Es decir, esa cuenta, digamos, o esa línea directa de, oye, cuánto impacta o cómo es un colaborador y cuál es su motivación para hacer impacto o poder tener mayor impacto en el cliente, se demuestra a través de esta correlación directa. ¿Sí? Vale, perfecto. Entonces, de una manera muy sencilla, lo que ha comentado José Luis, vamos a ver qué sucede de una manera clara, que todos lo podemos ver, y cómo lo hacemos en un proyecto, ¿vale? Pues entendemos que un empleado es promotor cuando vive una buena experiencia de empleado, ¿vale? Cuando todo funciona y todo es acorde a lo que él espera, ¿vale? Ese empleado, al estar mejor, va a hacer mejor las cosas y el cliente lo va a vivir de una manera mejor también, va a tener una mejor experiencia. Y todos sabemos que un cliente que vive una buena experiencia es promotor y eso, al final, va a repercutir en todos los indicadores de negocio, ¿vale? Va a comprar más, va a fidelizar más y su vida con nosotros va a ser más larga. ¿Y cómo lo hacemos en un proyecto? Pues a la inversa, ¿vale? Al final, ¿qué hacemos? Obteniendo los hechos que más están correlacionando con esos indicadores de negocio, ¿vale? Vamos a ver cuáles de ellos dependen de personas de la organización, cuáles de ellos dependen de empleados. Y en vez de actuar ahí, damos un paso más. Les preguntamos a estos empleados por qué están haciendo esas cosas, por qué no las están haciendo y les escuchamos, ¿vale? De esa manera, podemos obtener un plan de acción claro para hacer con ellos, involucrarles al máximo y que vean que los resultados que vamos a obtener parten de ellos. Hablábamos en la presentación de las redes de ventas y esto es importantísimo, darles las herramientas y darles los argumentos perfectos para que ellos puedan vender. Como ejemplos de lo que hemos hecho con algunas redes de ventas o en algunos clientes, pues aquí están, por ejemplo, con el grupo ASV, pues hemos hecho arquetipos de clientes, pero también les damos a la red comercial unas preguntas clave para hacer a cada uno de ellos porque no estaba sucediendo. También hacemos talleres de buenas prácticas entre áreas porque detectamos que había problemas de comunicación interna. En Meridiano también un argumentario de marca aplicado a cada rol porque había roles que les costaba más que a otros hacer ese argumentario de venta. En Mausamiguel, por ejemplo, un test de usuario. Detectábamos que las herramientas eran muy potentes pero no se utilizaban en la visita y era porque tenían problemas y no los sacaban en la visita por esos problemas y simplemente con escuchar a los empleados pudimos hacer ese paso, ¿vale? Y por último, un flujo de comunicación interna. También, como veis, muchas acciones de empleado que repercuten directamente en el cliente final. Ejemplos reales. Aquí tenéis el ejemplo de MAU, que además fue premiado por DEC el año pasado con la mejor metodología de impacto del empleado, de la experiencia del cliente. Y lo que veis es esas dos vivencias, ese Employer Journey y ese Customer Journey, cómo construíamos esas soluciones a medida para poder tener un impacto directo en la cuenta de resultados. Como veis ahí, con rebaja de intención de fuga de un cliente, satisfacción del gestor o acompañamientos para que pudieran mejorar desde un punto de vista del colaborador hacia su cliente final. Otro ejemplo concreto, ¿no? Yo huyo de los números gordos, ¿no? Que podemos decir, oye, el NPS mejora no sé cuánto del NPS. Eso, para mí, es una mentira, ¿no? Porque al final, esos números, ¿en qué están basados? Lo que tenemos que hacer es entender el negocio del cliente, tenemos que entender la actividad concreta y en qué momento estamos como compañía para poder identificar esto concreto. Esto es un ejemplo de una compañía que veis ahí, donde analizamos la experiencia de los colaboradores y la experiencia de los clientes. Y aquí sí podemos identificar, aquí no aparece el dato cuantitativo, sí lo veis, más de 253.000 euros de diferencia en aquellas tiendas que tenían una experiencia del empleado por encima del 90%. Esto sí que son datos reales, basados en una necesidad concreta, en un sector de actividad, y que nos permite entender cómo la experiencia del empleado, cómo mejorándola, puede mejorar todos los indicadores que tenemos de cliente y de resultados de negocio. Vale, y para acabar, ya en tiempo, que creo que estamos, pues volviendo a la metáfora del Gin Tonic, pues ¿cuál preferís? Imagino que todos preferiríamos este, ¿no? Cuando llegue la hora de poder tomarlos. Pues detrás de este Gin Tonic hay muchas cosas, ¿vale? Hay un cliente que prefiere ir a ese bar porque ponen los mejores Gin Tonics, hay una empresa que quiere que vengan porque sus Gin Tonics son los mejores, pero hay un empleado que tiene las herramientas, que siente que le escuchan, que le dan los vasos que necesita, los hielos y la tónica de Coca-Cola para poder hacer el mejor Gin Tonic que hay. Así que esto es todo. Hemos intentado hacerlo de manera corta y práctica, pero espero que os haya gustado. Muchas gracias.